Música Me despierta el corazón en la mañana Puedo ver salir el sol en su mirada Todo puede suceder cuando se ama Música El amor sabe mejor sobre la cama Pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuelga los ojos en la ventana Y vives de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso o el cielo Y no sabes ni como te llamas Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te enviaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y cuelga los ojos en la ventana Oh no Y vives de a poco Música Me desvela el corazón Está muy ingrato Ya no sé ni a dónde estoy Y lo que pasa Algo puede suceder Si regresará Todo tiene solución Sobre su cama Sobre su cama Pero se te apaga el sol Cuando se marcha Y cuelga los ojos en la ventana Oh no Y mueres de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso o el cielo Y no sabes ni como te llamas Oh no Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te enviaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Música Y cuelga los ojos en la ventana Música Y mueres de a poco Música Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso o el cielo Y no sabes ni como te llamas Oh no Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te enviaga Y quieres gritar y gritar y gritar Música Música